Ahí está grabando El Galapito Sa, el Galapito Sa, ese gachimbo La Silla Recal La Silla Recal Bueno, que hayan Dejar este merengue con mis compañeros Para ser al merenguero Amigo mío Y amigo de todos los músicos Amigo Francisco Mercado Él está en la ciudad De Puerto Rico Y estamos grabando Este video crítico Para que se sienta bien Y lo goce Un amigo Si es la música típica Muy defensor de la música típica Se merece mucha cosa la música típica Por cariño no me voy a dar a este Para que lo goce Francisco Mercado Hay cariño para usted como siempre ¡A la música típica 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!